Simón, Simón, a ti te digo, de aquí, Satanás os ha pedido para ser a un diablo, como a tu hijo. Yo no sé si tú sientes, yo no sé si tú sientes la candela, lo que Dios te está diciendo, que si estás ahí sentado, no es con tu fuerza, el infierno ha tenido deseo de lamberse los dedos contigo, buenas intenciones. Pero tu humanidad muchas veces te puede traicionar. ¿Se pusieron en serio? No paguen la cámara. Acuérdense que los muertos no pueden alabar a Dios. Aleluya. Yo no sé tú, pero yo siento a Dios. El que tú te pongas en serio, Dios es Dios. Y si tú le alabas, Dios sigue siendo Dios. Lucas 22, verso 31. ¿Cuánto vinieron a buscar una palabra? Gloria al Señor. Leemos la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dicen así. Dijo también el Señor, Simón, Simón. He aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Levanta tus manos al cielo. Gloria al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra son vida. Y son verdad. En esta hora, quítame de aquí, Dios. Y ponte tú, porque yo solo aquí no hago nada. Pero si tú estás, tú harás grande cosa. En el nombre de Jesús. Pudre los chucos de incredulidad. Quebranta todo plan del infierno. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, pero no sienten la alabanza. Yo no sé tú, pero yo siento una candela. Yo no tengo que venir contando con la unción tuya. Yo tengo que venir contando con la unción que Dios me ha dado. Olvídate de eso. Si tú quieres, ni mueva la mano, ni abra tu boca. Yo voy a predicar como quiera. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, gloria a Dios para siempre. Alguien dice amén. Usted necesita venir prendido desde su casa. Para que cuando llegue a la iglesia. Entonces se arme una dinamita espiritual. Alguien dice amén en esta hora. Gloria al Señor. Dile al que está cerca de ti. Evidencia. De una fe verdadera. ¿Cuánto dicen amén a esto? Evidencia de una fe verdadera. Mire, una de las cosas que el enemigo más ataca. Usted me diría, ¿el qué? La fe. ¿Pero qué tipo de fe? La fe de salvación. La gente dice, a mí me están haciendo guerra por mi llamado. Pero quiero que usted entienda algo. Que cuando usted aceptó a Cristo. Usted no se convirtió ni para ser predicador. Ni para ser apóstol. Ni para ser pastor. Ni para ser evangelista. Ni para ser maestro. Usted se aceptó a Cristo para salvar su alma. Esa es la fe. Dios mío. Esa es la fe. Que está siendo atacada. Alguien dice amén en esta hora. El enemigo quiere atacar tu fe. Ah, gloria a Dios. Porque él sabe, amado pastor. Que sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Pero quiero que se entienda algo. Que el tener una fe verdadera. No significa. Que no haya día malo. Oh, gloria a Dios. Porque lo que pasa es que no han vendido. Que la verdadera fe no falla. Y es antibíblico. Wow. La verdadera fe puede fallar. Pero no va a fracasar. Ah, gloria a Dios. A todos nos llega el día malo. ¿Quién no ha tenido un día malo en el camino? Alguien puede decir. Gloria a Dios. Estoy predicando un evangelio sin hipocresía. Wow, gloria a Dios. Pero cuando llega ese día malo. Es bueno reconocer que estamos pasando por el día malo. Y decirle al Señor. Ayúdame a no negar tu fe. Oh, Dios mío. Yo siento a Dios. Jesús. Sabía que había un complot. Contra Pedro. Jesús sabía que Satanás estaba pagando un alto precio por la vida de Pedro. Oh, gloria. Y él se lo dijo. En el verso 31. De Lucas 22. Le dijo. Simón, Simón. A ti te digo. Y aquí. Satanás. Os ha pedido. Para zarandearos. Como a tu hijo. Pero me impacta lo que Jesús le dice. Pero yo he rogado. Dile al que está cerca de ti. No es con tu fuerza. No pienses que es porque tu vista bonito. No pienses que tú es porque tú eres una mami rince. O un papi champú. Que tú estás aquí. Estando el pleito. Es porque es su gracia. Ay, Dios mío. ¿Qué es esto? Ahí se derrumba tu capacidad, Nelki. Mi capacidad como hombre. ¿Y por qué no le dijo? Yo he rogado por ti para que te encuentre con 40 días de ayuno. Yo he rogado. Sí. Yo. Yo no sé si tú sientes. Pero yo no sé. ¡Ay, Dios mío! ¡Wow! ¡Dios mío! Yo no sé si tú sientes la candela. Lo que Dios te está diciendo. Que si estás ahí sentado. No es con tu fuerza. El infierno. Ha tenido deseo de lamberse los dedos contigo. Tú sabes las veces que el infierno te ha saboreado. Y ha querido masticarte. Pero Dios le ha dicho. ¡Stop! ¡Stop! ¡No puede avanzar sobre él! Tú sabes que me llama la atención. Que él le dijo. ¡Yo he rogado! Tú sabes lo que le está diciendo. ¡Ay, amada! ¡Wow! Esa decisión. ¡Wow! De tú estar aquí. Se escapan de tus manos. ¡Wow! ¡Wow! Aunque tengas buenas intenciones. ¡Wow! Pero tu humanidad muchas veces te puede traicionar. ¡Wow! Alguien está aquí. Muchas veces tienes buenas intenciones. Pero tu humanidad. Pero tu humanidad. Pero tu humanidad. ¡Wow! Más. ¡Oh, mamá! Yo siento al ángel. Yo no sé. Siento al hombre fuerte de este territorio. Que está siendo sacudido en esta noche. ¡Uma! Dios. Dios. Estamos conscientes. Que estamos en una carne. Que no es cristiana. ¡Wow! Para la carne es incongruente, inaceptable que hay un paraíso. No le hable a tu carne que se va a salvar. Tu carne no entiende ese lenguaje. Porque el paraíso de la carne está en la tierra. Pero el paraíso de tu alma está en el cielo. Ahora tu alma se quiere ir. Pero tu carne se quiere quedar. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, gloria a Dios! Más sin embargo, Nelki. Pedro dice. Yo estoy dispuesto. ¡Wow! ¿Cuántas veces nosotros no hemos dicho eso? ¡Wow! Estoy dispuesto a ir hasta la muerte. Un hombre. Estaba hablando el Pedro. Y se sentía seguro. Pero cuando vino el ataque. Los demonios lo intimidaron. Tú no puedes ser fuerte. Si el Espíritu de Dios. No va contigo. Por eso fue que Saúl. En el capítulo 14 de primera. Samuel. Peleó con el mismo filisteo. Y vince al filisteo. Porque el Espíritu de Dios. Estaba con él. Pero en el capítulo 17. ¿Quién era que tenía miedo? El mismo Saúl. Que había vencido el filisteo. Pero había una diferencia. Que el Espíritu de Dios. Se había ido. Se había. ¡Wow! ¡Gloria! Somos valientes. Cuando tenemos el Espíritu de Dios. ¡Saba! Si el Espíritu de Dios. Está contigo. ¡No hay barrera! Somos valientes. Somos valientes. Dios mío. Si el Espíritu de Dios. Está contigo. Los demonios tienen que correr. Abrir paso. Alguien dice. ¡Amen! ¡Saba! ¡Ay! ¿Y qué hombre es este? Que habla como quien tiene autoridad. ¡Amen! ¡Amen! ¡Wow! Porque para conservar la unción. Hay que ser humilde. Porque Jesús venció. Con el manto de la humildad. Y Jesús nos dio estrategia. Para permanecer. El legado que Jesús dejó. No es el legado. Que hoy en día. Estamos persiguiendo. ¡Amen! 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 ¡Wow! ¡Andamos detrás de cámara! ¡Andamos detrás de redes! ¡Wow! ¡Andamos detrás de suscriptores! ¡Pero no estamos buscando los intereses! ¡Se pusieron en serio! ¡No apaguen la cámara! ¡Wow! ¡Los intereses del Padre! ¡Porque Jesús del Padre trajo los milagros! ¡Del Padre trajo la salvación! ¡Pero el legado que él dejó de él! ¡Él dijo aprender de mí! ¡Qué! ¡Ahora quién está ayunando para ser manso! ¡Quién está haciendo silicio para ser humilde! ¡Usted ha escuchado a alguien diciendo! ¡Que se va a meter una semana! ¡Oh Dios mío! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hay que reprender todo espíritu megalomaniaco! ¡Hay que reprender todo espíritu de delirio, de grandeza! Y eso fue lo que le pasó a Pedro Hay una generación que está como el pavo real Delqui abierto ¡Porque todavía no se han chocado con el proceso! ¡Wow! ¡Así estaba Pedro inexperto! ¡Diciendo que él no lo iba a negar! ¡Wow! Jesús le dijo ¡Ay, ay, ay! Pedro Yo sé que tú tienes mucha voluntad Mucha fuerza Pero yo quiero que tú aterrices el avión Yo sé que tú estás 30 mil pies de altura Pero Jesús le dijo a Pedro Para mantener el avión en el aire Hay que bajar a tierra ¡Ay, ay! El combustible que usa el avión Está aquí abajo del Aunque tú Para tú ver el cielo Para ver las nubes Tú miras para arriba Pero cuando estás en el avión Para ver la nube Tienes que mirar para abajo ¿Cómo así? ¡Wow! Dios mío Alguien está aquí Lo que Dios le está diciendo a Pedro El hoy tuyo Es el ayer mío ¡Wow! Lo que tú vas a vivir mañana Ya yo lo estoy viendo hoy ¡Wow! ¡Wow! Y Jesús tuvo que transportarse Al futuro Jesús se transportó Al futuro de Pedro Y decía al diablo ¡Wow! Ese tú no Tú no te lo vas a comer Dile al que está cerca de ti Quien lee tu historia No es quien determina tu final Sino quien le escribe Quizás mucha gente Quizás mucha gente Vieron tu historia comenzando Y dijeron ¡Va a fracasar! ¡Wow! Como era fulano Pero no han leído La otra parte ¡Ay Dios mío! ¡La otra parte de Dios! Pero ¿sabe lo que me llama la atención? Que el que dijo Que no lo iba a negar Lo negó Para usted y para mí Pedro se decario Pero para Jesús Nunca estuvo decario ¿Cómo así? Porque ya él le dijo Yo he rogado por ti ¿Sabe qué? No es fácil negar a Dios Y seguir Judas lo hizo Y se ajolcó ¿Y sabe qué? Hay gente que se siente mal Cuando un Pedro regresa A la hora de hablar de Pedro Solo hablamos del 58 Al 60 Sí pero Pedro lo negó ¿Y qué tú querías? Jesús no dijo que lo iba a negar ¡Wow! Pero siempre hablamos de Pedro El que lo negó Pero nadie habla Del verso 61 Al verso 62 Dice que Jesús lo miró Vuelto Jesús lo miró Eso fue lo que no le pasó a Judas Dice que Judas se arrepintió Sí Dice que él arrepentido Devolvió Sí Dice la vida que él arrepentido Pero donde él fue a arrepentirse Donde los hombres No donde Dios Escucha esto Donde quién tú te estás arrepintiendo Donde el que no tiene misericordia O donde el que tiene compasión Escucha ¡Wow! Dios mío Lo más Lo que me llama la atención Que dice que Jesús lo miró Él se miró En el original ¿Tú sabes lo que significa? Fue una mirada De interés Número uno Una mirada de amor Número dos Y una mirada de Preocupación En otro término ¡Wow! Cuando Jesús miró a Pedro Jesús quizás a lo mejor Podría interpretar A lo mejor Satanás también Quiere hacer con él Lo mismo que él hizo con Judas Déjame mirarlo ¿Por qué tú estás aquí? Porque fue un día Cuando el infierno Estaba celebrando tu derrota Tu fracaso Jesús te miró ¡Sama! ¡Castallama! Pero ¿sabe lo que me llama la atención? ¡Oh! El verso 62 Dice que él lloró Amargamente Tú sabes por qué Nadie habla de tu arrepentimiento Tú sabes por qué la gente Cuando alguien falla Y se restaura Y da fruto Y nadie habla del fruto Porque no le interesa Que tú regreses ¡Wow! Por eso es Que el único que te ama ¡Ay, Emma! Dile al que está cerca de ti ¿Qué dice tu mirada? Dile ¿Qué dice tu mirada? ¿Cómo tú miras descarriado? ¿Cómo tú estás mirando? Hay gente que te miran En los supermercados Y saben que tú eres cristiano Y no te saludan ¿Qué dice tu mirada? Tú sabes que hay Aneudi Hay mirada de odio ¡Wow! Hay gente que Cuando ven que tú Te estás retorando Como que se quillan Y te miran como con una ¡Ay, mansa! ¡Wow! ¿Qué dice? Sin embargo La mirada de Jesús Hacia Pedro Fue de Fue de compasión ¡Ven, mijo! ¡Ven! ¡Regresa! Yo estaba esperando En este momento Que tú me miraras ¡Wow! Evidencia De una fe Verdadera Ese mismo Pedro Que negó a Jesús Fue uno de los evangelistas Más grande Que Dios levantó Ese mismo Pedro Que con la espada Cortó oreja Usó La espada De la palabra Para traspasar Corazones ¡Wow! Dios mío ¿Qué significa esto? Cuando usted logra Madurar Y crecer En su fe Usted no Sigue destruyendo Usted no sigue Cortando oreja Usted ahora Usa la palabra Para traspasar Corazones Ese mismo Con dos mensajes Salvó Ocho mil Dando evidencia Que tenía Una fe Verdadera Un aplauso A Jesús Padre Gracias Señor Gracias No somos dignos No somos dignos Tuya es la gloria Gracias Que estas palabras Dios Hayan sido de bendición Para lo que la hayan Escuchado En el nombre de Jesús La persona que sigue por aquí Gloria a Dios Gracias Dios Gracias por ver el video